vamos a usar ya un par de cositas para ponernos con implementar la librería aquí dentro, que es el objetivo en verdad de este tutorial, para ello vamos a hacer una clase privada, holder, en la que vamos a meter, no, ni siquiera va a hacer falta, esto no hace falta, bueno, sí, creo que lo voy a hacer para enseñaros como se haría en realidad esto sin la librería, text view, no, 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 button que diga, button, button, y vale, ya tenemos el botón que correspondería a cada vista, entonces tenemos que hacer una instancia de esta clase aquí, y ya vamos a decir, holder.button.sextext, y vamos a coger el texto de los objetos que hay aquí, a ver, vale, ya tenemos la lista cargada aquí, y ahora solo tenemos que ir metiéndole lo que hay en cada posición de la lista correspondiente a cada vista, vale, con esto debería de funcionar, si no me he equivocado en nada, a ver, es decir, en primer botón el texto debería ser hola, en el segundo jjvm, en el tercero pedro, ah, pues me he equivocado en algo, vamos a ver que es, ah, claro, porque se me ha olvidado que tengo que poner a que corresponde el botón, view, corresponde, no me acuerdo como lo he llamado, así que vamos a tener que ir aquí, y decirle un id, que vamos a distinguirlo, bueno, se llama botón 5, pues botón 5, sin problema, este es el botón 5, pues ya está, ahora sí funciona, o al menos sí debería de funcionar, veis, ahora sí funciona, no sé, ese error sea de la compilación anterior, funciona perfectamente, y esto engaña, el id está engañando un poquillo, vale, vamos a ver, ¿cómo se haría con la librería de Buterknife? con la librería de Buterknife es tan sencillo como hacer lo siguiente, cogemos, esto no lo vamos a cargar, esto no lo vamos a cargar también, y esto también, y ya vamos a declarar una, aquí un atributo, que va a estar, que va a ser bimbeado con el id del botón 5, va a ser un botón, y le vamos a decir, a Buterknife, tenéis que decirle, que esta, cuál va a ser la vista que va a bimbear, en este caso, tenéis que decirle que es, este contexto, y este XML, en concreto, el XML, este en concreto, que va, lo vais a coger con esta vista, y con esto ya podéis usar vuestro botón, y hacer lo que estábamos haciendo antes, que es button.sextex, lo que hay en la lista, en esta posición en concreto, la posición del view en concreto, y con esto ya funciona, esta sería la diferencia de hacerlo con el Buterknife, o hacerlo con lo otro, de la forma tradicional, funciona exactamente de la misma manera, y no tenemos ningún problema, una cosa, si alguna vez, os da error, el mismo, el ojo os lo dice, pero si no encuentra la vista, lo que sea, vosotros podéis ponerle, una etiqueta que está muy bien, en este caso, alguna vez falla, que es nulable, que significa nulable, significa que este botón, puede estar o no estar, en el XML, entonces, a lo mejor está, que quiero decir con esto, quiere decir que si está o no, depende si está o no, va a ser nul, si no está, y el valor que tenga que tener, si si está, y así no os peta la aplicación, como diciendo de que no está, y después podéis controlarlo, según si es nul, tal y tal, y así funciona perfectamente, por ejemplo, podemos poner aquí el botón, vamos a hacerlo con un botón, que no va a estar en ese XML, en este caso, este si está, vamos a hacerlo con el botón, bin view, r.id, el 1, este que no va a estar, botón 1, que no de error, este no debería de funcionar, si lo usamos, veis, ha petado la aplicación, no funciona, ¿por qué no funciona? porque es nul, no sé por qué, ahora no sale el log, debería de salir bien, el log, veis aquí, te lo dice, que es nul, no se encuentra el botón, mira, el mismo log te lo dice, pon nulable, a las vistas, opcional, a los métodos, si hay un método, que puede ser que no encuentre, entonces, como este fallo, si nosotros le ponemos nulable, la etiqueta de nulable, va a dejar de darnoslo, es decir, va a devolver nul, el botón no lo podemos utilizar, obviamente, porque no hace referencia, ningún botón no existe, pero petar, ya la aplicación no peta, ¿veis? ahora sí funciona perfectamente, sigue siendo nul, pero funciona, este es el log, de anteriores, y con esto, yo creo, que es todo lo que podemos ver, con butter knife, también decir, que puedes, inflar, fragment, y otras vistas, cualquier cosa, prácticamente, que tenga este método, cualquier clase, que tenga este método, base, de get view, la puedes inflar, con butter knife, seguro, estoy prácticamente seguro, yo ya lo he hecho, con fragment, y se puede perfectamente, y bueno, espero que os haya gustado, en el próximo vídeo, empezaremos ya, con dagger, en concreto, dagger 2, que es otra librería, de inyección de dependencias, pero esta, ya está más orientada, a objetos, propios, más que a vistas, más que a vistas, y eventos, y eventos,